¡Gracias! 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 Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío. Quiero olvidar que hay quien viste a mi vida, aunque no haría nada, pero ahora soy un hijo mío, señor, gracias por haber desacarrado.